Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. Los que queríais una botella de bichí quedarán más cómoda y resistente. Aquí la tenéis. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 tan bajada. Gracias. Que se salva Mengesio. La proteína colágeno. Te ayuda a conservar tus músculos. Esc lo pieces de Elvis. bl somak. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Coneceus? Ahora sí. ¿Ahora sí? No, es que ahí a la... la xarxa me demandaba que tenía imatges y yo sabía que venía vosotras, pero claro, digo, han dicho, vamos a hablar de ahí para... Sí, habéis hablado en el mail, para... Estás hablando bien, vale. ¿No te dirás, Roger? Sí, la madica para todo. Sí, pero ¿qué le diré? Es que lo que diga, yo vengo a estar a la tele y digo, ¿qué, llamás y machas? Pues no sé, no sé cómo faremos. Ahora le diré, ¿qué? A mí me han dicho que no van a ir. Ahí van a estar discutiendo, pero al final sí. Ahí van a le diré, a mí me han dicho que sí, pero al final no... El primer truco hace... ¿Dónde están? No, en Europa. No, en Europa. Bueno, ¡No, en Europa! ¡No! 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 Gracias. 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 Basta, plata. Basta, basta, basta. Gracias. 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 Gracias.